Yo creo que hay gente, pero deben de ser sordos y no estar bien de la práctica. No es esto un show para venir a disfrutar de los decorados, pero a lo mejor... No, un momento, a lo mejor son sordos, visitación, puede que a lo mejor sean... Puede que sean mudos. Entonces están poniendo la pregunta y están respondiendo y están... Somos nosotros los que no oímos la respuesta. Los de arriba, ¿sois sordos? Ni mudos. Los de arriba, ¿cómo sería el ser humano si el hombre... ¿Cómo sería el mundo, el planeta Tierra, la existencia, si el hombre no hubiera inventado las armas? Mejor. Mejor, dice uno, muy bien. ¿Mejor? ¿Está bien? ¿Otra opción? ¿Cómo sería el mundo si el hombre no hubiera inventado las armas? Genial. Es como mejor, pero... Bueno, un poco mejor. Mejor, genial... Y arriba no hay más gente, ¿no? Las personas arriba. Los de arriba, ¿cómo sería el mundo si el hombre no hubiera inventado las armas? ¿Perdón? Raro. Raro. Y a alguien al que le costaría acostumbrarse a un mundo sin... Porque quizá en su día a día y en su propia vida, pues en la mesilla de noche hay un cañón. Para secarse el pelo usa una ballesta. Raro. Un mundo raro, sí. Perdón. ¿Cómo? Tiene una espada de Kendo. Ah, dices, Eli, el hombre que venía raro en un mundo sin... Claro, pues tiene una espada de Kendo. Una pregunta, y creo que hablo el nombre de todos. ¿La has traído? ¿Cómo sería el mundo si el ser humano no hubiera inventado las armas? Ana. Mejor. Yo creo que sería igual. Yo creo que sería igual. Te digo por qué. Porque las armas no las inventó el hombre. Las armas las inventó Dios. ¿Dónde lo esperabas, eh, Ana? Las inventó Dios, sí, Loreto. Eso está escrito. Las inventó Dios y las carga el diablo. Está escrito ahí en los sitios donde están escritas las cosas. Está escrito que... Que estaban a la nieva en el paraíso. Estaban allí comiendo manzanas. Sin hacer nada malo. Allí comiendo manzanas por hacer algo original. Tardó, pero valió la pena, ¿no? Estaban a la nieva en el paraíso. Comiendo manzanas por hacer algo original. Que se pudiera entrafar, ¿eh? Y coge Dios, y esto es muy interesante, les manda un ángel con una espada de fuego. ¡Cállate! Le río yo de la espada de Ken. ¡Cállate! 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 ¡Cállate!